Música No puedo comprender que pase entre los dos si no hay un pedido Si estamos con mi parece que no estas y nunca se tuve Si ya no estas los dos dependeré mi amor con lo querido Si ya no puedo pedir no quiero tu perdón no quiero tu rencor Y devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos sorprendemos menos Que cada día que termine su fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos sorprendemos menos Que cada día que termine su fracaso amor Música 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 Música